Y recordando la buena época Brinca y verás, la cuerda y verás Uno, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás, la cuerda y verás Uno, 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 brinca y verás Y te gustará Mamita, te gusta el coco Ahora vamos a brincar Y si brincas el mejuco Oye, Costa Rica, qué buena está tú ves Brinca y verás, la cuerda y verás Uno, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás, la cuerda y verás Uno, 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 brinca y verás Y te gustará Mamita, te gusta el bate Ahora vamos a batear Vamos a entrar en combate Y si tú me ganas, qué buena está tú ves Brinca y verás, la cuerda y verás Uno, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás, la cuerda y verás Uno, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás La cuerda y verás Tú no, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás La cuerda y verás Tú no, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás La cuerda y verás Tú no, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás La cuerda y verás Tú no, 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 brinca y verás Y te gustará Brinca y verás La cuerda y verás, uno no no brinca y verás Y te gustará, brinca y verás La cuerda y verás, uno no no brinca y verás Y te gustará, ay que rico está eso ¡Pueblo negro! La cuerda y verás